El Ingeniero Antonio Almonte He invitado hoy al Ingeniero Antonio Almonte que es experto en la materia y es dirigente del PRM, partido de oposición. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Uchi. Buenos días, Ingeniero. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, como el sector oficial da explicaciones, necesitamos la opinión de un experto que sea opositor para poder poner en una balanza las dos cosas. Así que vamos a tomarnos un cafecito para ir entrando en materia. Muchas gracias. Tengo entendido que la inversión hasta ahora va por unos 2.400 millones de dólares. 2.373, dijo. Bueno, eso es casi. 2.400. Ok, 2.373 millones. Gracias. Pero, lo que se está diciendo es que al sector privado le va a vender la mitad por 620 millones. No. La mitad de 622 millones que vendría siendo 300 y algo. Es decir, los 622 millones es 617 propiedad de la CDE, 5 millones propiedad de Fomper y de esos 617 la CDE se está contemplando vender la mitad. Que vendría hace 300 y pico. Entonces, eso sería... ¿Qué parte del todo de la inversión que hay? Bueno, si nosotros asumimos que es lo que hemos concluido en el caso de los técnicos del PRM y también algunos especialistas independientes de que esa inversión seguro se remontará a alrededor de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando que el 308 millones de dólares que sería lo que costaría la mitad de los 617 de la CDE si se vende, se presentaría alrededor del 10% de lo que ha costado Punta Catalina. Y con eso un inversionista privado pasaría a administrar un activo de más de 3.000 millones de dólares. ¿Pusieron atención? Yo le voy a pedir que lo repita. ¿Le piensan vender al sector privado una parte, es decir, la mitad de lo que tiene la CDE, que no es toda la inversión, ¿verdad? No, no, no. Se ha constituido una compañía, una sociedad comercial llamada Central Termoeléctrica Punta Catalina con un capital en acciones de 622 millones de dólares, de los cuales la CDE es propietario de 617. Y de esos 617 se podía vender la mitad que sería 308.5 millones de dólares al sector privado. Y ese sector privado se contempla, sería el que quedaría con el control y la administración de ese activo que le ha costado al pueblo dominicano cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto que tiene la CDE? 617. 617 millones de dólares. ¿Venden la mitad de eso? 308.5 millones de dólares. Y entonces, y ese pasa a administrar. Queda administrando. El activo, o sea, la central de más de 3.000 millones de dólares de inversión. Y le puedo decir por qué nosotros obtenemos eso. Pero además, conviene decir para tener el asunto completo que las informaciones ofrecidas por el Ministerio de Hacienda hace unos días establece que la diferencia entre los 622 y los 2.373 millones de dólares, que serían unos 1.751 millones de dólares, se registrarían como deuda que tendría la empresa con el Estado dominicano por 30 años. Se pagarían en 30 años. Como yo no entendí bien. Bueno, mira, el de los... el Ministerio de Hacienda establece que para ellos la inversión que se ha hecho en Punta Catalina en octubre de este año es 2.373 millones de dólares. De esos 2.373 millones de dólares habría que encontrar los 622 millones de dólares que aportaría la CDE y Fomper. Y entonces, la diferencia sería 1.751 millones para llegar a los 2.373. Esos 1.751 millones que completarían la inversión que se ha hecho en Punta Catalina según el gobierno, que no es que yo estoy de acuerdo con esa visión. Esos 1.751 millones de dólares esa nueva empresa Punta Catalina lo pagaría en 30 años al Estado Dominicano. ¿Quién pagaría eso? La empresa recién formada que va a estar administrada por el sector privado. Bueno, por la inversión de una parte y otra parte Lo van a comprar pero además financiado por el Estado. Le financian a unos intereses no hay pico por ciento por 30 años los 1.751 millones de dólares pero eso significa que esa empresa tendrá una especie de contrato por casi 30 años porque va a pagar va a amortizar va a pagar esa deuda con los ingresos por concepto por concepto de venta de energía y potencia en el mercado. Es decir, con la producción de Punta Catalina se pagaría eso ese es el esquema Es decir, es un regalo Es un regalo que se le hace Yo te regalo Podemos decir que sí sin ningún problema porque no tenemos que sacar un centavo Porque tengo la venta garantizada los ingresos garantizados voy a pagar y además me dicen es con eso que tú lo vas a pagar o sea, la central es la misma garantía Entonces con 300 millones porque el esquema es este con 300 millones de dólares 308 millones de dólares un inversionista privado podría alzarse con la administración y el control de un activo que le costó al pueblo dominicano más de 3 mil millones de dólares invertido en 5 o 6 años y este inversionista dice yo voy a pagar el reto en 30 años ¿Cuándo se va a hacer esa es la realidad? ¿Cuándo se va a hacer esta venta y si el procedimiento en que se va a asignar a alguna de las empresas está claramente establecido? Lo primero que yo quiero si me permite un paréntesis en esto porque yo creo que hay cosas que hay que establecer en primer lugar Punta Catalina no se construyó para venderla ningún gobierno del mundo ningún estado ni siquiera empresas privadas tienen como negocio construir plantas para venderla y mucho menos plantas de esa proporción lo que quiere decir que todo esto que se está presentando como una salida mágica a la crisis de Punta Catalina no es más que una forma de engañar al pueblo porque ciertamente no fue para eso que se construyó Punta Catalina Punta Catalina se construyó para vender electricidad según la promesa del gobierno más barata ¿Y por qué se está vendiendo? Ya se ve que no ¿Por qué se vende? Bueno se vende y eso tendría que decirlo el gobierno pero uno estima que en Punta Catalina que alrededor de Punta Catalina especulo yo tiene que haber intereses muy poderosos puede ser privado puede ser dentro del mismo equipo de gobierno intereses muy poderosos que están moviéndose a vender a precio de vaca muerta un activo tan importante y tan costoso para darle un beneficio tan extraordinario a quien la compre entonces tiene que haber intereses espurios no santos no intereses que tengan que ver con la conveniencia del Estado Dominicano y la ciudadanía entonces ya eso es la razón porque económicamente no tiene ninguna justificación como se ve su venta económicamente y técnicamente el Estado Dominicano puede operar Punta Catalina y le va mucho mejor en primer lugar esa es una planta esa es una central que tendrá una vida de operación normal estándar entre 40 y 50 años promedio 45 años y no lo digo por hablar las Itavos que tienen 37 años de carbón están operando como la planta o una de las plantas más eficientes desde el punto de vista de su disponibilidad para producir o sea a nivel internacional el estándar de tiempo que dura una planta de carbón en su vida productiva útil es alrededor de 45 años entonces tú le vas a regalar a un inversionista privado una central que tiene garantizada su venta a buen precio buenos ingresos y que te tiene una durabilidad productiva desde alrededor de 45 años entonces económicamente eso no tiene sentido yo quisiera hacer técnicamente tampoco porque lo que va a hacer el inversionista privado lo puede hacer el Estado que es contratar mediante licitación pública internacional una firma especializada en la gestión de operación y mantenimiento de empresas termoelétricas de ese tipo que se encarga mediante un contrato bien especificado de se responsabiliza de la operación y mantenimiento que incluiría la contratación de personal los técnicos reparación de puestos etc y eso es una práctica mundial entonces no hay ninguna justificación ni técnica ni económica para la venta y mucho menos de manera apresurada y en una forma tan ambigua de que tú constituye un activo de casi 3 mil millones de dólares tú lo constituye con una empresa con un capital accionario de 622 que viene representando el 20 y pico por ciento de su costo real y entonces tiene la posibilidad de vender el 50% para que sea administrado por un inversionista privado por 300 millones de dólares y les regala un préstamo por 30 años para con lo que tú producas la paga entonces eso es una es una central hecha para beneficiar y es un propósito hecha para beneficiar a alguien que no se quiere entonces entonces dice casi 3 mil millones de dólares pero está pendiente una reclamación de la Odebrecht por 708 millones de dólares es otra cosa miren es decir que el costo puede ser 4 mil millones la sede el ministerio de hacienda y la sede repite que la inversión ha sido 2 mil 373 y que lo máximo que puede aceptar mínimo que puede aceptar como inversión realizada es 2 mil 500 millones de dólares pero eso no es eso no es verdad esa no es toda la inversión porque eso es los mil 700 los mil 945 millones de dólares que es el contrato más cientos millones de dólares como consecuencia de dos años de retraso y de trabajo full en Punta Catalina son dos años y pico de retraso y eso ha cargado nuevos costos y entonces eso da cerca de 2 mil 400 millones de dólares ahora bien ahí no se incluye más de 400 millones de dólares que corresponden a lo que son inversiones directas hechas por el estado y la sede en el proyecto Punta Catalina de manera individual porque eso es estándar en todos los proyectos internacionales existe el gran rubro que es el contrato de construcción y otros rubros que se llaman los costos del dueño por ejemplo yo le voy a dar un dato solamente la nivelación del terreno de Punta Catalina antes de iniciar la construcción y todo la sede no de Bregató 1086 millones de pesos nada más la nivelación de terreno entonces la construcción de la línea de transmisión de 345 desde Punta Catalina hacia el sistema eléctrico nacional costaba casi 35 millones de dólares de intereses de intereses al 2017 a diciembre del 2017 nada más de intereses por préstamo la sede ha pagado 67 millones de dólares de comisiones bancarias más de 30 millones de dólares pero eso no lo digo yo eso no lo digo yo eso está en este informe especial de la Cámara de Cuenta publicado la Cámara de Cuenta que cubre los gastos en Punta Catalina hasta 2017 y aquí en ese informe si usted ve el informe las tablas que tiene le dice dos cosas que los aportes hasta diciembre de 2017 31 de diciembre de 2017 del Estado es decir la sede al contrato representa alrededor del 77% y que el 23% del aporte total hasta esa fecha lo había hecho la CD aquí está y por qué porque eso son los llamados costos del dueño que siempre son entre 20 y 30% o cualquier número ellos lo que ha hecho el gobierno el Ministerio de Hacienda la CD ha sido siempre solo presentar lo que le ha aportado al contrato y decirle al pueblo que ese es el costo de Punta Catalina y ha dejado fuera el renglón de sus propios aportes que como yo le digo suman siempre 23, 25 aquí en este caso suma 23% que si usted lo proyecta al final de la construcción eso le va a dar más de 400 millones de dólares y cuando sume eso son casi 3 mil millones de dólares vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con esta interesantísima entrevista con el ingeniero Antonio Almonte no se vayan volvemos Punta Catalina obra contratada con Odebrecht que confiesa ante el mundo que pagó soborno para conseguir las obras públicas en este y en 13 o 14 países más la cámara de cuentas no no audita para saber la sobrevaluación el ministerio público no investiga no investiga solamente investiga las obras de Odebrecht que se construyeron en los gobiernos de Leónel Fernández y de Hipólito Marí no en los gobiernos de Danilo Medina que fue cuando se hicieron más obras y las más caras y la más cara es Punta Catalina y ahora el gobierno dice que lo va a vender que va a vender la mitad de la empresa quisiera saber dos cosas primero el contrato llave en mano de Punta Catalina puso fechas para entregar la primera y la segunda unidad y el contrato dice que tienen que pagar una penalidad si no están bueno hasta ahora no están lo que yo quisiera saber es cuando cuáles eran las fechas de entrada según el contrato de las dos plantas cuánto tiene que pagar de penalidad la Odebrecht por cada día y cuánto le debe al Estado Dominicano por ese incumplimiento que todavía no se ha dado con relación al contrato se estableció penalidades y la empresa si se retrasaba un determinado periodo de tiempo que ya lo sobrepasó con creces debía pagar como máximo el 10% del contrato que en su caso un contrato de 1945 millones de dólares el 10% de eso es 194.5 millones de dólares eso debe registrarse como una deuda del consorcio con la CDE porque ya eso sobrepasó la primera planta debió entregarse a principio de agosto del 2017 y la segunda planta ¿cuánto queda de 1.900? la penalidad del 10% es 194.5 millones de dólares por retraso después la planta debió entregarse en agosto del 2017 la primera y la segunda en octubre del 2017 para los dos casos llevamos más de dos años de retraso y la CDE nunca le ha reclamado era agosto y octubre agosto la planta 1 y octubre la planta 2 y la CDE nunca le ha reclamado ha demandado ha exigido a la Odebrecht el pago de esa penalidad lo que hizo fue en el 2018 que firmaron en julio de 2018 un llamado acuerdo de contingencia entre la CDE y el consorcio constructor ese acuerdo era para formar un fondo de contingencia por 336 millones de dólares que significaba 136 millones de dólares como llamado amortización de anticipo porque la CDE le dio un anticipo de 150 millones de dólares antes de iniciar la construcción al consorcio y entonces lo otro es el 200 millones de dólares para terminar la construcción ese acuerdo de fondo de contingencia de 336 millones de dólares se firmó en julio del 2018 y establecía que la primera planta tenía que ser entregada antes del 31 de diciembre de 2018 pero ya estaba pasado el plazo y la segunda antes de febrero de 2018 y que por cada día de retraso en la primera y también después en la segunda había que pagar 220 mil dólares diario lo que quiere decir que de primero de enero del 2018 a la fecha a primero de enero del 2019 va a ir fue un año y ahora vamos para dos lo que quiere decir entonces que la cantidad de dinero que le debería el consorcio a la CDE por concepto de ese otro acuerdo de contingencia sería millonario pero la CDE nunca lo ha reclamado y todavía Punta Catalina no ha sido entregada entonces eso por un lado la otra cosa Uchi que yo quiero redondear es que sin contar los 708 millones de dólares de demanda que fue interpuesta por Odebrecht en una corte internacional en Nueva York contra el Estado Dominicano es decir contra la CDE reclamando 708 millones de dólares adicionales sin eso lo que se ha invertido en Punta Catalina es alrededor de 3 mil millones de dólares y yo lo he sustentado repito por el hecho de que de contrato nada más son 1945 millones la CDE le ha reconocido alrededor de 400 millones por concepto de retraso de dos años trabajando full en la construcción de la central mano de obra comisiones intereses seguro todo eso entonces pero hay 400 siento que de acuerdo a este informe especial de la Cámara de Cuenta y de acuerdo a la experiencia internacional hay siempre respecto al contrato un 23% o 25% más que invierte el dueño de la obra cuando usted suma todo eso le da alrededor de 2 mil 800 millones de dólares sin contar con otras cosas por eso es que nosotros hablamos de 3 mil millones ahora ¿qué pasa? el gobierno no quiere salirse del precio del contrato porque le quiere hacer creer a la sociedad dominicana que Punta Catalina el valor la inversión en Punta Catalina fue lo que se pagó por el contrato ¿por qué? porque es dos cosas una sería un récord Guinness no existe en el mundo en América Latina investigue no hay otro proyecto de planta eléctrica de carbón que haya costado casi ni la mitad de lo que va a costar Punta Catalina no solamente el retraso de 2 años sino el costo por megavatio ahora instalado por megavatio perdón instalado la potencia la capacidad instalada eso es un récord esa planta esa central no debió pasar como mucho en 1.500 millones de dólares nosotros estamos hablando de 1.945 millones de dólares y por eso ellos no la van a poder vender entre 1.000 millones entonces tienen que decir de 2.300 a ver si la compran y para venderla tienen que ponerle esas condicionalidades esas facilidades 30 años yo te presto 30 años los 1.751 yo corro el riesgo porque tú la vas a pagar si vende la energía y entonces con 300 millones usted se hace dueño y administra eso entonces por eso que nosotros decimos el partido dice en esas condiciones nos oponemos el PRM se opone a la venta de Punta Catalina y que lo mejor es que el Estado Dominicano se quede con la administración de Punta Catalina mediante un contrato con una firma especializada en operación y mantenimiento pero que los activos y los beneficios que genere sean propiedad del Estado Dominicano esa es la realidad con relación a ese el reclamo de la Odebrecht de 708 millones de dólares adicionales si se da va a ser resultado de que la Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con Odebrecht que en la que el Estado Dominicano se compromete a no someter nunca ante la justicia a la Odebrecht pero en ese en ese acuerdo no se comprometió la Odebrecht a no someter nunca al Estado Dominicano y lo sometió no porque en la Odebrecht y en el caso de Punta Catalina en la República Dominicana en otros países Odebrecht es perseguida por la justicia claro en la República Dominicana Odebrecht persigue al Estado Dominicano si nosotros hemos nosotros hemos tenido un gobierno que ha arrodillado al Estado Dominicano la interesa del Estado Dominicano frente a una empresa que por demás está totalmente desprestigiada a nivel mundial y es un elemento que es una afrenta ciertamente por un simple motivo la Odebrecht le sabe muchas cosas al gobierno Dominicano muchas gracias Antonio a agradecerle al ingeniero Antonio Almonte el haber aceptado venir a tratar este tema en el día muchas gracias a ustedes y las gracias a ustedes que cada mañana nos sintonizan mañana los esperamos a las 6 de la mañana como cada día hasta entonces gracias a Dios que cada día nos vemos las 6 de la mañana que nos vemos